Punto Info, la universidad es noticia. Se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes en la Escuela Primaria de la UNL. Esta es la cuarta vez que se realizan las elecciones para el Centro de Estudiantes. Los chicos, como habrán visto, están muy entusiasmados. Nosotros como docentes, un acompañamiento en la construcción de compromisos, participan, debaten, hacen sus propuestas, generan espacios de diálogos en los equipos. Hay cuatro agrupaciones y toda la escuela, en el día de hoy, es la jornada de elecciones. Y sale la agrupación que el año que viene va a representar a la escuela primaria como centro de estudiantes. El acto eleccionario fue planteado y trabajado con ello como en cualquier acto eleccionario en la sociedad en general. Con la misma responsabilidad, con las mismas funciones. La diferencia, bueno, está en detalles mínimos, pero en general cuidamos con ello que se lleve a cabo como sus padres cuando van a votar en cualquier elección. Se llevó a cabo el seminario Derechos Indígenas, Nuevos Desafíos, los derechos territoriales en tensión con las políticas estatales. Sí, en realidad la idea de plantear un seminario de posgrado de derechos de los pueblos indígenas es instalar más fuertemente la temática en la universidad, identificar y poner de relieve los puntos más problemáticos y más dilemáticos para el Estado y para las comunidades indígenas. En ese sentido es interesante reflexionar sobre todos los movimientos constitucionales que se han dado en América Latina para después bajar la tierra y encuadrarlo en nuestra constitución argentina. Y más bajado a tierra aún, pensar en cuáles son las reivindicaciones o las demandas más relevantes de los pueblos indígenas hoy, que sin lugar a dudas se destierra territorio, recursos naturales, para ver en qué medida el Estado puede dar respuestas a estos derechos que ya están reconocidos, forman parte del material jurídico y son derechos vigentes en Argentina. Se viene la Maratón 96 Aniversario de la UNL y como cada año la universidad incorpora nuevas herramientas para que puedas participar de manera saludable en este evento deportivo. A través de una serie de 11 capítulos, el profesor de Educación Física de la UNL, Gabriel Pinto, brinda consejos para todos aquellos que deseen sumarse a la propuesta y correr la Maratón el 18 de octubre. Más info en www.unl.edu.ar